muy buenas mis reyes hermosos en el día de hoy y en este nuevo vídeo vamos a estar hablando pues como vieron en la miniatura y en el título del vídeo pues al parecer alguien no nos comunicó no nos dijo nada nosotros pues al parecer lo querían mantener en secreto pero al parecer hay un nuevo servidor exclusivo para farmers ya que me refiero con esto pues sí estamos en beresilien y pues al parecer las mis se han vuelto el nuevo hogar chicos pues el nuevo refugio la nueva zona segura el nuevo confort de mucha gente que farmea muchos farmers como yo pues ya que lamentablemente albion después de la nueva actualización que metieron pues volvió totalmente ridículo pues para las personas que juegan solas o que les gusta hacer su contenido solo sin sin pues estar acompañado de nadie más no sin pertenecer a un gremio sin ho sin todas esas cosas pues se le ocurrió la genial idea de por qué no agarramos y hacemos que solamente se pueda farmear en horario estelar y si no es en horario estelar y no hay gente que pues los mapas llenan una basura que les parece y no bueno como siempre alguien impresionando con sus parches aplausos no me queda nada más que decir aplausos muchachos excelente gente de alguien pero es un juego de mierda que todo el mundo ama así que pues vamos a hablar sobre las mis y lo que se ha vuelto pues para muchos farmers no como les mencioné muchachos yo vengo farmeando mis desde el día lunes martes por así decirlo y en la semana he juntado esta cantidad junta jugando de dos a tres horas como máximo nada más son 28 puntos 3 millones en este vídeo acá pueden estar viendo arriba que sale pues este bueno el vídeo de que les estoy hablando de cómo se ha vuelto a farmear en la en zona negra en una comparación del farmeo en zona negra mis acá arriba les está la aparición del vídeo pero pues esto es lo que he sacado yo entre pesca y farm en seis días porque hoy es sábado en seis días 28.3 millones jugando dos a tres horitas la verdad nada mal no me muerto ni una sola vez estoy que voy con una fuente herramientas de la línea estoy que voy con caña y pico galoniano y con doble sed de farmeo y se dirán porque doble sed de farmeo caso es loco si soy loco muchachos estoy loco estoy demente entonces es lo que yo hago ahora les menciono chicos tranquilos tranquilos vamos a pasos pero no quiero continuar el vídeo sin antes mencionarles que estamos haciendo stream los días miércoles viernes y sábado a partir de las 9 pm hora perú y ahora pueden ser miembros del canal por un módico precio estarían adentrando sorteos exclusivos y únicamente para miembros así que nada chicos muchas gracias un beso nos vemos bien una vez ya pues vieron el spam entonces deben saber que como le mencioné en un inicio las mis se han vuelto como que el nuevo refugio de nosotros nuestra nueva casita nuestro nuevo hogar parece nuestro servidor privado porque muchachos porque esto nos ha oriado albion nos han metido este huequito llamado las mis la verdad no me siento nada incómodo estoy más tranquilo que nunca para ser sinceros pues porque no me quejo farmeo tier 8 como pueden ver 8.3 la verdad eso depende mucho de la suerte 6.3 5.3 o sea encuentro recursos de toda calidad no es que no que no vas a encontrar 8.3 que 8.3 sola en zona negra no chicos depende de suerte sí igual que en zona negra muchachos o sea no hay no hay nada nada fuera de lo común en zona negra en estos momentos por así decirlo a comparación de las mis y como les menciono es mucho más seguro farmear en las mis en este momento y en zona negra y aquí en zona negra pues los farmers incluyendo a mí nosotros estamos recibiendo un acoso asqueroso por parte pues de los gremios de los gankers no sé que se dediquen a hacer amigos los juegos libre cada uno juega como quiera pero pues eso no muchachos eso y como les mencionaba pues la verdad no las mis en este momento no tienen nada que envidiar la zona negra porque prácticamente lo mismo con el nuevo parte el sitio que le han metido no es que ahora zona negra pues tú encuentres una cantidad de recursos uff a menos pues que estés comentando tú no sí pero yo farmeo mucho en zona negra porque qué sé yo amigo sólo no vas a encontrar nada no o sea es tonto ya lo comprobé ya probé tres cinco veces subí un vídeo mostrando cuánto se saca en zona negra cuánto se saca en la mis y prácticamente lo mismo si tú te dedicas a farmear tier 6 o tier 7 abajo no y si hablamos de mapa tier 8 pues lamentablemente te vas a encontrar que ya está todo farmeado y que pues los gremios están que controlan los gremios que tienen h de esas zonas controlan sus horarios y controlan todo el farm que hay en esa zona no entonces prácticamente le están regalando el farmeo digamos de ese mapa a pues y gremios que como ya mencioné controlan esos mapas con su HQ con sus este roaming roaming con sus roaming y toda la tontería no entonces que te queda a ti dices no ya fue el farmeo no puedo farmear que esto que lo otro tranquilo yo te voy a mostrar en este vídeo mi técnica no es cierto voy a mostrarte pues cómo farmeo yo o cómo es que farmeo yo después de la actualización simplemente vengo acá a la mis letal y listo nos metemos a la mis no pasa nada de chill tranquilos nos montamos vemos que este mapa es una porquería para pescar pero pues vamos a darle por ahí a ver si encontramos otra mis otra mis porque hay una pero que escuchen la mis amigo pero no sé dónde está pero de arriba esto es algo que debería arreglar el álbum viejo sea tú escuchan la mis pero ahí está o sea el sonido en general lo escucha de la izquierda y la misa está arriba entonces pues es algo tonto no no me gusta eso mientras se regresa a ver por qué me regrese a ver si no pero vamos a hacer una pausa no me di cuenta de la cabeza bien muchachos habiendo pues solucionado mi error ya entramos a otras mis ya pasó el tiempo ya eso ahora como les mencionaba ustedes se preguntarán y cómo es que tú farmeas en las mis bien lo que yo hago o sea hay mucha gente que hace pues lo de rushear mis tier 8 a qué me refiero con eso pues que digamos no es algo que yo sea secreto ni nada no esto ya lo transmiten muchas personas en screen en youtube entonces tanto es simplemente agarra agarran se meten igual que yo me he metido las mis se paran en la puerta esperan que esté a punto de cerrar la mis y listo con una montura rápida o con una montura con cualquier montura se ponen a buscar una mis tier 8 y listo así nada más mis épica legendaria lo que toque sea cual sea la cosa es ir a mis tier 8 y farmear eso pues no es lo que hacen algunas personas lo que hacen varios es un método pues que es se trata de rushear las mis no y qué es lo que hago yo pues a mí no me gusta hacer eso porque siento que pierdo el tiempo la verdad no me gusta quedarme parado y esperar a que la misa esté a cinco minutos de perder lo que yo hago simplemente es agarrar y traer en dos sets un set que es el de pesca como pueden ver ustedes la especialidad la tengo al 100 pues está full no tengo todas las herramientas tier 8 y creo que si el farmeo de piedra y mineral es lo que tengo más alto en tier 8 nivel 33 nivel 30 30 entonces pues lo que yo hago es simplemente ponerme a pescar acá tranquilamente hasta que empiece a cerrar las mis no entonces digamos estoy que aprovecho el tiempo no estoy paradito y la verdad pues si no tienes hoy la pesca la verdad te lo recomiendo la pesca es una es un buen método de economía digamos que pues si por el camino me encuentro algún recurso encantado 6 1 6 2 6 3 lo farmeo ya no pasa nada la prioridad cuál es dentro de pues de lo que yo hago es si siempre tratar de encontrar una mis tier 8 pero pues si no encuentro una mis tier 8 simplemente farmeo en una hora pescando en mis tier 6 o mis tier 7 pues llego a farmear 1.5 millones o 1.7 depende no de que si me tocan pargos o no prácticamente el pescar en una mis tier 6 es como pescar en zona negra tier 6 y pescar en una mis tier 7 es como pescar en caminos de avalon porque te toca pargos y todos los peces que te pueden tocar en caminos de avalon es casi lo mismo ahora porque no me voy a pescar caminos de avalon pues porque ahorita todo el mundo está que se agarra putazos todo el mundo está que va a hacer cofres y pues la verdad no me interesa morir no no quiero morir porque después me compré una caña baloniana para aprovechar mis especs y pues me tocan como pueden ver de 4 en 4 rara vez me toca 3 entonces pues eso y lo que yo trato es de aprovechar tanto las especs que tengo en pesca pues como también todas las herramientas que tengo subidas al tier 8 después son en general todas y si no tienes es todas las herramientas o la pesca subida pues puedes ponerte a subir la pesca mientras que no encuentras mis que te lleve al al tier que tú quieres y nada no pasa nada igual vas a ganar plata la cosa es aprovechar el tiempo no el tiempo que puedes jugar el tiempo que tienes tiempo el tiempo que tienes tiempo el tiempo que tienes libre para poder jugar y no pues simplemente desperdiciar que se yo 15 20 minutos parado en la puerta no desaprovechando la pesca ahora porque se ha vuelto más rentable y pescar en las mis que en zona negra como ya les mencioné con este nuevo parche con esta nueva actualización que metieron los genios de albio pues le dieron más prioridad a los a los jugadores que juegan dentro de un gremio a los jugadores que les puse el contenido de ganqueo y todo eso no y se olvidaron pues de la gente que le gusta jugar de manera solitaria así como yo lamentablemente yo intenté ir a farmear en zona negra la verdad un par de veces como 3 4 o 5 veces lo hice en stream lo hice fuera de stream me han matado en stream me han matado fuera de stream entonces pues el objetivo de farmear es sacar el profit no pero no me sirve si yo farmeo una hora o dos horas y viene un grupito de 15 monos y me quitan todo aparte de perder el profit pierdo mi set y pierdo tiempo chicos tiempo pues que que lamentablemente ya cuando uno tiene responsabilidades pues quiere pasar el tiempo relajado tranquilo no jugar no estar tenso preocupado de que si me voy a farmear la zona negra me voy a morir o que eso no entonces lo que hice fue dije ya fue me mudo a la a brasilian porque me lo recomendaron unos amigos y éste unos seguidores me dijeron porque tienes a farmear a mí es que esto que lo otro y tanta cosa y ahora ustedes dirán sí pero ahora hiciste vídeo ahora todo el mundo van comenzar a ir a mí van a gustar de las mis lamentablemente en las mis digamos pero que hacemos 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 esto y listo no pasa nada de hecho yo podría pelear con él porque tengo más ip que él ven la diferencia yo tengo 1400 ip y el tipo tiene 1200 pero no entiendo o sea es muy difícil que te ganquen acá en las mis para hacerte sincero siempre tienes que estar atento inspeccionar de este los mapas y el caso el tipo viniera ahora sí me agarra sin botas porque no tengo botas pero qué puedo hacer simplemente me monto voy por acá y ahí está de nuevo o sea es fácil no no es digamos cosas de otro mundo no no sé qué quiere hacer el tipo la verdad pero no me va a matar no me puede matar algo como si fuera por allá pero me voy a la derecha y listo no pasó nada entonces acá dentro de las misas es muy difícil muy complicado que te maten porque una porque tienes las salidas muy cerca la verdad solo te pega una persona y es muy fácil evitarlo a menos pues que uses te asustes paniquees y uses mal todas tus habilidades no hay si digamos como que me voy a mover porque el tipo va a estar molestando y si simplemente siente que te están acosando te sientes acosado te sientes molestado me están siguiendo agarras y listo te cambia de mis no pasó nada y al tipo listo adiós viejo anda mata bichitos y y agarra y chupamelo y listo nosotros a nuestra onda seguimos pescando entonces muchachos les decía no ahora ustedes van a decir no que ya ya ahora todo el mundo está divulgando el método de las misas sobre el otro pero no se tienen que preocupar porque el farm en las mises es muy controlado no es que tú dentro de la misma o sea digamos puedes tener suerte en qué sé yo 20 minutos si tienes las herramientas al tier 8 en una mis te toca una mis legendaria mis qué sé yo una mis bonita y farmeas 8 3 o 8 2 o una mis buena pues puedes sacar qué sé yo de 2.5 3 millones en 20 minutos pero eso es una vez en no es siempre muchachos eso es una vez en qué sé yo en un día no es que todo y todo el tiempo de juego que me metas a la misma sacar tres millones no si no pues albion ya se hubiese dado cuenta y hubiese dicho ya hay que marchar eso pero no es controlado aparte que las cargas que tú encuentras ahí dentro de las mismas no son completas son tres dos una recurso encantado no hay mucho entonces por qué dices que es casi lo mismo que son los negros pues sí lo que han hecho con la actualización de ahora es prácticamente casi lo mismo que farmear en las mises y si tú vas a farmear lo mismo que en una mises pues prefiero irme a donde no hay riesgo cierto porque si yo me voy en horario estelar a un mapa tier 8 tier 7 es obviamente que me voy a encontrar a todo el mundo porque porque pues el horario estelar de la gente que tiene h o ahí o me vas a decir que no hay h o en los en los mapas tier 8 no seas payaso pues no y eso y eso se lo digo a la gente que llega y yo no que yo todavía saco 100 millones cada 30 minutos farmeando en zona negra anda huevonazo que vas a sacar esa cantidad de deben estar en algún gremio o algo y listo y que viene acá es que yo saco 5 millones en 10 minutos anda vea otro huevon bueno anda escribí el comentario el otro me tienen cansado y ya lo he comprobado chicos y pues lamentablemente si tú quieres farmear digamos tier 6 pongamos un ejemplo el vídeo que grabé hace poco era una comparación farmeando en mis y farmeando pues mucho recurso en zona en zona negra tier 6 no fui con jabalí espectral pues porque si voy con jabalí espectral me vuelvo un blanco gigante para los bancos entonces decidí ir con un carnet de hielo y qué pasó en 30 minutos yo ya tenía sobrepeso tenía 600k en mi mochila y ya o sea farmeé puro recurso tier 6 600k en 30 minutos o sea tendría que farmear una hora de puro farmeo o sea de puro recurso tier 6 para llegar al millón con suerte cosa que pues no se escucha mal no no se escucha mal dices un millón en una hora pues bien pero la cosa es que durante esa esos 30 minutos me encontré con todo el mundo me quisieron matar acá tuve que dejar las cosas en un cofre tuve que regresar entonces la verdad para estar así por 600k 600k que no me reponen el set de farm porque entre el set de farmeo las herramientas y la montura casi llegó a los dos millones entonces no la verdad no quiero estar parmiendo dos horas por dos millones o menos de dos millones quizás no porque los recursos no recargan digamos ya yo voy a dejar y hay más recursos van a demorar tendría que cambiar de mapa esto el otro hacer muchas cosas entonces preferiría evitarme eso y simplemente agarrar y meterme unas mis llevar mis herramientas las herramientas que tenga subidas el tier que las tenga y ponerme a farmear tier 6 o lo que pueda farmear y cuando esté a punto de cerrarse la mis ponerme a buscar este una mis que me lleve a zona tier 8 y ya no pasó nada ahora recuerden que como ya mencioné con esta nueva realidad en el avión que también pues las mis se han visto un poquito afectadas pero no para mal sino para bien ya que mientras que tú estés digamos jugando en la hora donde más jugadores hay en las mis más posibilidades hay digamos de encontrar mis encantadas y mis raras mis épicas mil legendarias y pues acá estos jugadores no es que vayan a matar farmers o busquen matar farmers no lo que ellos van es hacer opos buscar orbes buscar cofres hacer pvp viviendo un farmer la verdad yo veo que tratan de matarlo pero o sea rara vez veo o morir un farmer entonces pues lo que va a esta gente simplemente es hacer su contenido y los farmer por su lado y ellos por su lado escucha algo a la derecha y ven yo estoy pescando acá y el tipo está tranquilo ahí matando su bichito y no pasa nada y si lo veo ahí que está ahí simplemente agarro y me abro por otro lado ya no pasó nada y listo sigo pescando entonces las mis en este momento es como el servidor aparte de los farmers y de la gente que juega sola se ha vuelto como que no como ya les mencioné un pequeño huequito para las personas que les gusta jugar solas sin greños sin nada no entonces como les mencioné no tiene nada que envidiar la zona negra puedes encontrar recursos tier 8 de hecho es el único lugar en donde tú puedes tocar recursos tier 8 ya que como digo las demás zonas tienes que estar busque busque y busque yéndote a mapas muy lejos ver si es el horario utc si no es el horario utc entonces la verdad prácticamente es lo mismo que esperar a que se cierre la mis porque si tú llegar de un mapa a otro mapa te hace demorar lo mismo y eso es si es que llegas con vida al mapa si es que no te gankean antes de llegar a farmear de regreso puedes presionar la r no pero pero pues te va a costar como también creo que lanzó el precio a eso ahora te cobran un poquito más creo que a mí un tp me cobraron como 200k 250k casi 300k y eso que había farmeo poco entonces pues para mí hoy en día es mucho más factible es mucho mejor farmear en las mis chicos la verdad es mucho más seguro es mucho más cómodo uno pues y se pone a jugar y no 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 está tenso como ya les mencioné y pues si ven algún farmer que le están pegando en un lance y ustedes saquen en la mierda al otro de una viejo hay que defender a los nuestros y ahora si bien un farmer con doble sed ya traidor si no no mata si mi amigo pero igual igual es muy difícil que te maten en las mis como digo porque tiene salidas no sea tienes la salida cerca simplemente ya no es no sé no es como en zona negra o sea en zona negra ya digamos te gankean con hábito de diablo y todo lo peor no qué haces pues ahí si te toca dar vueltecitas porque todo está lejos te agarran desprevenido que se yo en cambio acá pues tú ves pasar a alguien ya tienes cuidado no estás cauteloso ves que qué es lo que tiene es mucho más fácil y pues si empiezan a venir que sé yo farmers con sed de gankeo con doble sed de gankeo pues simplemente queda tratar de usar bien la disabilidad y escapar no es cosa de otro mundo chicos siempre cuando se trata de solamente una persona gankeándote siempre hay posibilidad de salvarte no es imposible no es como escapar de 15 16 personas entonces muchachos como les iba diciendo no que es lo que yo hago como ya ya vieron están viendo ahora en el momento después ahorita tengo mi sed de pesca voy con espada 6.2 porque me encuentro alguna arañita y algo y la cosa es una vez que esté a punto de cerrar la mes digamos a los cinco minutos a esta hora no creo que encuentre yo mis digamos que me lleve a la zona tier 8 por lo mismo que le menciono que que ha salido entre más jugadores hay en el mapa digamos salen mejores de candilejas y todo eso entonces a esta hora no creo que haya muchos players porque son digamos son la una de la mañana mi país entonces ya es tarde no digamos que las mejores horas para buscar son pues en las mañanas en la tarde plan 4 5 6 7 ya después como que baja 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 la cantidad de de candilejas encantadas que uno encuentra y todo eso bastante agradable bastante agradable muchachos el farmear a la para que hoy día he estado farmeando tres horas y media y no me muerto ni una vez todos los días estoy que farmeo tranquilo espero seguir farmeando tranquilo la verdad sé que voy a seguir farmeando tranquilo porque como les menciono uno no es ninguno y pues siempre matan a que se yo a gente pues que de repente recién está empezando a farmear y tanta cosa no es que yo me crea el pro player pues pero la verdad cuando eso no es fácil y si me matan es porque me descuideó o que se yo ah ya otra cosa que tienen que tener en cuenta al momento de farmear acá es que siempre chicos si ustedes tienen herramientas el tier 8 pueden hacer cualquiera de los métodos que les mencioné digamos el de estar parado en la puerta y esperar que la misa esté a punto de cerrar y con una montura que vaya rápido sea un garra presa puma guardo lo que sea guardo lo que sean ir buscando una misa encantada no y todo eso o pueden venir con doble set de farmeo como yo lo hago no se ponen a pescar mientras y si encuentran una misa legendaria pues se meten o una misa que los lleva tier 8 a camino tier 8 se cambian de sed y listo el set que uso para farmear es el 7 de minero junto con las botas de cantero las botas de cantero porque las uso pues porque tiene la habilidad de que entre más te golpeen más rápido corres o sea se suma tres veces esa cantidad hay que calor digamos tiene una habilidad que hace pues que acumula cargas hasta tres veces te golpean los bichos mientras que tú las activas y corren mucho más rápido listo eso es todo lo combina junto con la habilidad de voluntad férrea y listo te desapareces no pasa nada porque no uso las botas de minero pues porque te silencian pero creo creo que me voy a cambiar a las botas de minero pues porque acá en las mis no hay alguien que te pegue tanto como para hacer cargar las las botas no tendrías que pararte a pegarte con él y ya entonces acá creo yo en las mis que si van a convenir mucho mejor las botas de minero pues por el hecho que ya mencioné no simplemente activa primero esto después la bota si listo te desobedece no pasa nada te alejas y ya no tienen cómo alcanzar te si las botas de minero creo que van a ser mejor por que son insta no se activan al instante a comparación de estas que tiene que esperar a que te pegue y toda la cosa cuando tenía 26 puntos 2 millones ahora tengo 7 456 7 vamos 500k sigo los 500k tranquilamente ahora que empieza a cerrarse esta mis buscamos una mis que nos lleve a camino tier 8 y si no pues ya dejamos el vídeo acá porque como ya les mencioné es es muy tarde y pues dudo que encuentre mis legendarias o alguna que me lleve a camino tier 8 hasta ahora puede ser quizás esperanzas tengo si dudas también vamos a ver vamos a ver entonces muchachos pues este vídeo prácticamente era era para mencionarles eso para comentarles para decirles que si ustedes quieren farmear digamos recursos tier 8 tier 7 tier 6 subir sus herramientas lo mejor de hoy en día va a ser creo que ya es una roja pues ahí tiene marcado cuántos gankers hay en el mapa o venirse a las mis que va a ser creo lo mejor no listo está a punto de cerrarse las mis nosotros nos movemos a buscar acá hay una como como les decía lo mejor que van a hacer es venirse a las mis y ya como les digo se ha vuelto como un servidor privado para la gente que que juega sola para la gente que no tiene gremio y que le gusta andar sola así modo solitario pues prácticamente hay players que juegan solos así como yo yo tengo gremio si los chicos de acá de hecho pues son muy buena onda todos hacen actividad juntos y todo pero yo estoy acostumbrado a hacer mis cosas solo digamos no 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 soy mucho de jugar en grupo y todas esas cosas si voy a ctea a aceptar y todo eso pero pues rara vez voy a hacer alguna actividad con los chicos a menos que es hora que el líder del gremio me diga o me invite y luego ya como vamos pero después no 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 prefiero jugar solo o sea hacer mi economía solo y nada entonces vamos a buscar una misa a ver si tenemos suerte y si no pues como ya les mencioné simplemente dejamos hasta acá el vídeo muchachos lo que sí les voy a dejar quizás fragmentos a casa un acá debe estar saliendo como pueden ver pues estoy que farmeó piel tier 8 de chill tranquilo sin que nadie me moleste la verdad nada que envidiar zona negra a zona negra encuentro recursos pues encantados recursos planos muy pacífico chicos muy pacífico ahora que van a decir no no ya subiste este vídeo ahora los gankers se van a venir acá pues amigo aprende a hacer bien tus habilidades agarra súbete si no tiene la botas de minero agarra súbetelas y listo nadie te va a agarrar nunca entre uno no te van a matar quita pierdan es el miedo de que no si me voy a morir que eso que el otro que me voy a morir que eso que el otro por eso no voy a farmear otro lado ahora vamos a probar suerte si me toca mis tier 7 y que va a pescar un ratito más y si no pues a seguir buscando me salgo a seguir buscando se imaginen que sea una misterio 8 y el 7 que vamos a hacer nada terminar de pescar hasta que se cierre la miss y listo nos vamos vamos a ver un ratito a ver qué recursos encontramos o sea encontremos recursos tier 7 de todo tier 6 tier 7 tier 8 no me canso a repetir nada que envidiar acá lo único que tendría que cambiar yo como digo es por el entorno las botas de ponerme las botas de minero en lugar de la de cantero y ya prácticamente estaría resuelto porque ya no te podrían agarrar literalmente si activa bien tus potas primero tienen que activar la espada chicos y después la bota siempre recuerden no la vayan a cagar ya con la bota de minero ya no tienen como agarrarte desapareces de la tierra del planeta y listo ahora me pegan eso el monto me desmonto listo me dejaron de pegar no pasó nada si me puede acercar el tipo ese no si se me va a acercar voy a tocar limpiarlos y ya listo me monto y ya está listo o sea más más riego no hay de estar atentos miren acá tenemos una salida y no se sientan con que algo simplemente ya sabemos que el mapa tenemos a la derecha la salida no paniqueamos tranquilos y listo chicos ahora podemos saber si nos toca un parquito tier 7 unos 4 parquitos y ese tipo de venir a mi lado no lo voy a matar ahora porque si me toca cuando estoy pescando algo un parquito algo me va a joder me va a cagar la noche entonces mejor le voy a mandar un mandanga ahorita ay estos bichos ya está listo listo le dimos mandanga y seguimos pescando yo puedo pescar fuera de los nodos rápido pero prefiero pescar en los nodos porque como se dan cuenta es mucho más rápido y no me traigo cebos porque pues siempre me estoy moviendo nunca estoy estático sería un poquito tonto de arte estático pescando pues porque te vuelves un blanco fácil para quien sea para un pvp player para otro farmer con doble sed para un farmer con sed de farmer nada más de hecho yo creo en este momento que si me si me peleo contra alguien lo mato lo destruyó por el simple hecho porque por el simple hecho del ip ya en podemos tener suerte nos puede tocar un 12 tier 7 o 17 17 273 como digo ya es cuestión de suerte entonces esto del farmeo en las mesas es muy de chill chicos uno si saca profit encuentras los recursos pues los mismos recursos que en zona negra en menos cantidad obviamente bueno actualmente en menos cantidad no antes quizás si el zona negra era para formar yo me hacía 23 millones en media hora pero ahora con la actualización de amigos está muy complicado la verdad es muy difícil ir a formar a un mapa tier 8 y que pues puedas formar la verdad porque como ya mencionó están los gremios con h o los gremios grandes conoce o por ahí y si no están ellos están están ganando a los de ese gremio entonces un poquito complicado otros es un poquito complicado pero siempre nos queda pues las mis parece que estuviera haciendo propaganda las mis muchachos pero no no es así la verdad me lo hice porque quiero compartir eso con ustedes porque sé que mi comunidad en gran mayoría pues la mayoría que me sigue o esto es gente que farmea es gente nueva y pues el juego yo sé que se ha vuelto un poco complicado para toda esa gente nueva la verdad porque antes era mucho más accesible el premium digamos que 15 millones no era tan difícil conseguir no pero ahora 27 millones amigo y creo que es mucho más rentable agarrar y pasar la tarjeta y pagar como si fuera membresía de wog la verdad porque y lo que yo menos quiero es digamos un segundo trabajo y quiero simplemente llegar ponerme a jugar tranquilo y no tener que estar preocupado que se me acaba el premio un caso que el otro y pues si si antes los nuevitos digamos tenían complicado subir sus herramientas y tantas cosas al tier 8 ahora está mucho más complicado con todo esto no entonces la verdad de recomendación y en todo corazón a la gente pues que es nueva que quiere empezar a farmear que quiere farmear vengase a farmear a las mismas chicos encuentran de todo o sea hay recursos encantados de recursos planos en cantidad más controlada sí porque si no esto estaría roto la verdad si salieran pues todas las cargas 11 cargas 10 cargas de un tier 8 plano cada vez que tú encuentras una mis legendaria una mis tier 8 la verdad y ahora como están las mis las veo bien la actualización le ha caído a pelo a las mis pues porque en horarios punta digamos encuentra mucho más candilejas encantadas y todo eso como le mencionó pero pues con los recursos controlados no no es que va esto vaya a romper en el mercado que digas no ya se rompió el mercado porque este no hay muchos farmers amigo de hecho si tú farmeas digamos vienes a farmear en el horario que se yo donde más gente juega en la mañana si no viene semana en la mañana o en la tarde plan 6 7 de la tarde vas a encontrarte con la de farmers amigo que vas a decir pero la verdad es que pues hay mis para todos pues porque la mí siempre te llegan a zonas distintas no es que te lleven a una sola zona entonces siempre están rotando 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 no tiene que preocuparte siempre vas a encontrar no siento tier 7 yo que voy a poder farmear esto tranquilamente allá en zona negra amigo es más hasta cría me puede tirar este oso tier 7 y ojalá me dé cría para el individuo a ver cría ya voy a consumir una posición pero para formarlo rápido y que me dé más carguitas pero eso muchachos como les menciono se encuentra de todo es una forma de todo y es feliz como lombriz ya pasó media horita y no sé cuánto voy al final pues lo vemos y esto a esta hora estas candilejas siempre están solas puedes encontrar cofres solos haces puntos de conquistador tranquilo acá yo ya en un día creo que ya ella desde el cofre entonces muchachos más tranquilo no puede estar chico que les puedo decir y yo les comparto esto porque como les mencioné sé que pues muchos a veces algunos no tienen premium es que es muy difícil conseguir ahora el premio 27 millones como ya les dije muchísimo silver y quizás jugadores nuevos jugadores de viejos digan no 27 millones yo lo hago en un día haciendo pvp está bien está bien pero tú no te pones en la posición de los jugadores nuevos de la gente que pues quiere jugar pero no puede porque porque hay 500 y millones de este es farmer bueno nada más de caso se corre pero ven ahí hay un parme o sea siempre vamos a encontrar gente que está parmiendo acá que es este este viene a ser pv nada más es otro farmer te fica a ver si me responde tú ves a portugués no lo portugués quería preguntarle cómo cómo sentía pues sigamos las mises fue para farmear pero puedes a la portugués sigo portugués si me hubiese dicho inglés o algo así ya quizás me metían no pero cuando dijo portugués pero bien hemos encontrado dos farmers y y felizmente felizmente para que se den cuenta que la gente acá viene a farmear si me hubiese respondido en español hubiese sido un gota hermano para preguntarle pero cómo sientes para mí en las mises mejor que en zona negra que siente más cómodo y toda esa pero pues lamentablemente no sé bien era portugués y yo portugués y no hablo hay ching mano hay chicos y como les decía pues si eres nuevo la verdad mente para mi alma puedes intentar en zona negra quizás un ratito a ver cómo te va te va bien pues te puede ir bien la primera vez pero las demás mucha suerte amiguito ahora toca farmear pues de todo que no tiene las herramientas todas las herramientas subidas pues aprovecha y sube la aunque debieron aprovechar el día y el mes de aniversario de alguien ahí yo espero que muchos hayan aprovechado y han subido sus herramientas ahora sean tengas dos tres herramientas tier 8 mínimo tienes que tener tres herramientas tier 8 para sacarle full provecho a las mis mínimas o si no siquiera tener el martillo el pico o una herramienta tier 8 y tratar de rushar ese 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 recurso y si no puedes agarra y empiezas a subir la aparte de la herramienta que tengas la pesca algodón 7 1 de ching tranquilamente una carguita en a eso a lo que me refiero está muy controlado el recurso entonces pues no es que se vaya a romper en la economía porque ahora farmear en las mismas es un recurso muy controlado y me parece bien me parece bien o sea no me quejo no me quejo a eso porque pues yo lo veo bien que puedas farmear este controladamente y no en exceso está bien esto lo dejaron hace mucho tiempo o sea porque al inicio si estaba roto encontraba cinco cargas de todo y como siempre puedes la gente abusando de eso ya alguien se encargó de enerfearlo y no más un par de días después creo lo parche o pum pues porque si si tú encuentras en una zona todas las cargas de un recurso tier 8 eso sí estaría roto la verdad pero pues no encuentras tres carguitas máximo cuatro lo que sí encuentras bastante es digamos madera piedra tier 6 o sea no me refiero a cinco cargas de cinco cargas sino mucho recurso no lo que sí encuentras poco es digamos piel piel es lo que más que más que hace en las mismas y yo pienso que está bien para que la piel siga teniendo su valor no y no se devalúe ni nada eso digamos que está bastante estable este parche de acá a ver ahora ya acabó la mis ahora puedes que dicen seguimos pescando no vamos a buscar la mis y si no encontramos cuando vamos a dormir no pasa nada nos detenemos simplemente por recurso encantado piel y todas esas cosas y si no va a seguir buscando encontramos ese pvp player no pasa nada estamos cerca de la puerta estar tranquilos nada más chicos se monta y ya no pasó nada este es el parme que nos mandamos un rato y si nos intentan quitar la misa no nos vamos a meter pues nos agarramos a putas o muchachos no pasa nada siempre defender lo que es nuestro y si queremos robar una misa igual a darse a putas muchachos tú todo se resuelve a putas lo que sí 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 van muy así tipo muy cargados tipo como yo con las herramientas y todo eso y evitar 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 peleas la verdad porque acá en la misa y digamos de un modo poco ofensivo hay muchas ratas que siempre vienen con set de curso con bastón de maldición a querer carroñar kills o a querer pues matarte con los ratoncitos de la misma o sea lo que sí no hay gankers pero si hay bastantes ratones bastantes ratoncitos por ahí queriendo matarte queriendo carroñar kills esa es la palabra este acá que es farmer ese es el farm es un momento no como ven que no encontramos mucha piel eso es lo que tipo me hace estar tranquilo que que no haya exceso de piel ni nada de eso como les menciono está muy controlado si hay piel tier 5 pues pero la vía el tier 5 no es que digamos hoy no para mí es un stack al no sé cuánto tiempo hermano en zonas negras acá es mucho más stack son digamos que este no es un método que va a quebrar la economía en algo es un método tranquilo seguro para la gente que quiere farmear entonces pues estamos de chill chicos a ver si encontramos una mis que no lleva tier 8 y si no pues ya simplemente dejamos acá el vídeo una vez más mencionando que pues un vídeo bastante entretenido buscando ando una mis que me lleve a zona tier 8 lo que sí tienen que tener mucho cuidado con las monturas porque acá las monturas tienen la misma vida que un caballito uy mis épica a ver si nos lleva al zona tier 8 no se abrió no todavía no pasó una hora no nos trajo a mis tier 7 voy a tratar de encontrar a mis tier 8 y si no ya si estuviera ya esa era no bueno al parecer esa era la última si ya no encuentro a mis tier 8 pues ya simplemente como les digo lo dejamos ahí hubiese sido épico que me lleven a mis tier 8 pero pues como les digo ya es muy tarde y no hay mucha gente en las mis a esta hora entonces vamos a encontrar poca cantidad de mis encantadas y todo eso no acá hay tres pero tres comunes y ya chicos no tuvimos suerte pero pues como les menciono ya es por la hora no es porque no nunca voy a encontrar mis que me lleve a tiro 8 no es por la hora nada más chicos ya es tarde pues ya no hay mucha gente jugando las mis están haciendo otro contenido o sea este portal de acá en la tarde o en la mañana eso está peor estaba rotado ahorita pues ya se nota que hay poca gente haciendo eso así que chicos vamos a ver cuánto hemos hecho voy a guardar todo que se yo queremos ahora hemos hecho esto de acá no va a sumar ni rezar simplemente va a quedarse ahí está hemos hecho 848k in en 40 minutos 40 minutos de chill tranquilamente pescaditos recursos vamos bien vamos bien y esto lo dejé en 29.1 ya mañana llego los 30 millones mañana es domingo bueno hoy es domingo ya entonces nada chicos un gusto haber compartido con ustedes pues este método de economía este nuevo método de economía que nos queda para los jugadores solitarios la verdad bastante cómodo bastante de chill como ven pues si se farmea o bueno yo combino la pesca y el farmeo y entonces si le saco profit ¿no? y si farmeara full recursos tier 6 pues también yo creo que sacaría profit la verdad porque pues puedo farmear muchos recursos rápido y nada chicos espero de verdad que les haya gustado el video espero que les sirva el video recuerden que pueden like pueden darle like suscribirse activar la campanita muchachos leo sus comentarios en la parte de abajo que opinan ustedes si está mucho mejor si no chicos como es que ven pues el farmeo en las memes si ustedes lo hacen si no lo hacen ya saben yo siempre los leo muchachos y al final vamos a estar dejando un sorteo pues como siempre en todos los videos muchachos así que nada un beso un abrazo se me cuidan ahí los videos recuerda que puedes activar la campanita suscribirte al canal y seguirme por mis redes sociales como twitch y tiktok chicos también mencionarles que estamos haciendo stream los días miércoles viernes y sábado a partir de las 9pm hora perú y agradecer pues a toda la gente que apoya el canal y sobre todo a los miembros muchas gracias un abrazo un beso nos vemos nos ¡Gracias!